¡Hola hermosas! ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? En el video de hoy quiero mostrarles algunos diseños de blusas muy bonitos, por favor quédense hasta el final. Se pueden apreciar muchos diseños de blusas cortas y largas para diferentes ocasiones. Puedes apreciar blusas de hombros descubiertos, blusas de hombros caídos, blusas con manga farol y otras más. En algunas de las blusas pueden apreciarse diferentes estampados como por ejemplo el estampado floral, el de cadenas y el de puntos. También puedes encontrar blusas muy elegantes, con brillo, con escotes y con transparencias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno hermosas, esto ha sido todo por el video de hoy, un abrazo grande y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!